Bueno, continuamos. La tesis 8. Así que ya pasamos la mitad. Cada vez se van a hacer un poco más intensivas. Empecé a escribir textos más chiquitos, pero a medida que iba avanzando, el texto se va haciendo más grande. Al comienzo de algunas tesis tenían 8 páginas y al final tienen 30. Entonces me pasó lo de Marx. Marx empezó a escribir en Capital, tomó uno, capítulos cortos. Y cuando llegó al quinto y vio que era tan importante, se mandó casi 150 páginas y se le agrandó el tomo primero. Se hizo una O. Casi de 600 páginas el primer tomo. El otro día la presentamos en la Feria del Libro. Y claro, no pude decir a la gente, esto es un libro grave, importante. Hay que leerlo, pero no es fácil. Es un, es algo. Pero bueno, Marx mismo al terminarlo dijo, las cosas importantes no pueden escribirse a un nivel popular y eso lo harán otros. Entonces, repaso. La primera parte fueron tesis sobre los sistemas, sistemas, no el mundo ni el campo económico, sino sobre los sistemas que tenían equilibrio, que repartían el excedente. Entonces les llamo no excedentarios o realmente justos. Desde el neolítico por la ciudad se empieza a diferenciar las funciones minorías, toma del poder y entonces ahí empieza la primer parte, que es realmente los sistemas que comienzan a gestionar de manera injusta el excedente. Y eso hace, está un poco fuerte. Si podemos bajar el tono, los compañeros se van un poco fuerte. Son sistemas entonces ya de clase y de injusticia. Pero eso hace 5.000 años. Hace 500 años empieza el sistema capitalista. Y esta entonces es realmente la primer parte del libro. La introducción fue todo lo anterior. Y la primer parte de esa primer parte es el primer tipo de explotación, de capital, del capital sobre el trabajo, que es lo que casi siempre se entiende, que fue lo que más quiso. Capital explota al trabajo. Pero esta segunda parte va a ser la explotación del capital sobre el capital. Y este tema ha pasado más desapercibido al pensamiento marxista tradicional. Y ahí pongo capital uno, capital dos, y a su vez trabajo uno y trabajo dos. Y a su vez aquí también hay un tipo de dominación. Entonces, la relación capital-trabajo le voy a llamar A, las relaciones verticales, por esta representación. Pero como va a haber aquí un tipo de relación, aquí va a haber otra. Y la relación capital-capital le voy a poner B. Y la relación trabajo de un capital con el trabajo de otro le voy a llamar C. Entonces, no son igual tipo de relaciones. Acuérdense que Marx es un elaborador de relaciones. He pedido que haya luz, pero la luz me está dando de arriba y entonces me está confundiendo. Bueno, hoy vamos a empezar a ver la relación B. Puedes decir, capital-capital. Esta. Por supuesto va a haber después otro tipo, pero lo voy a ir dejando un poco de lado en todas estas tesis. Lo que me interesa es saber por qué el capital DOF, que cuando es capital nacional es México, o es América Latina. Ustedes ahí no ven. Esta parte tendría que sentarse más allá, porque si no, no ven México. Y si no lo ven, no van a ver, ¿eh? Hay que cambiarse el lugar. Y no utilizamos estas sillas. Bueno, es una cuestión aquí espacial. Pero si lo avanzo más, ya tampoco tengo espacio. En fin. Esto todavía no es un aula como debiera, sino improvisada. Vamos a mesurar este auditorio próximamente, gastando algunos recursos en hacerlo algo más pedagógico. Bien, la relación capital-capital va a plantear el tema del mercado. Y el tema del mercado también fue descuidado por la izquierda en general. Más, se pensó que se podía eliminar. El intento en la antigua Unión Soviética es que el mercado no es importante. Se elimina la competencia y se fijan los precios. El asunto, ¿cómo yo fijo los precios? Y les he dicho ya que Marx dice, pues, marcar los precios, determinar los precios, significaría que tendría que haber un banco que determinar el precio de todas las mercancías. Y Marx, irónicamente dice, ese banco se transformaría en el papado de las compras y las ventas del mercado. Y eso es lo que hizo la Unión Soviética. Cayó bajo la crítica de Marx. Eliminó el mercado. Entonces, esto es importante, porque la alternativa futura, más allá del capitalismo, ¿será posible eliminar el mercado? Conviene. ¿Será posible eliminar la competencia? Conviene. ¿O habrá que transformarlos? ¿Y con qué criterios? Entonces, las cuestiones son importantes de tomar un poquito en serio. Marx le dije, tenía un esquema de todo su trabajo. La primera parte era la producción del capital, que es el tomo uno, el capital que él publicó. La segunda parte era la circulación del capital. La tercera parte, la relación entre la producción y la circulación, que era el tercer tomo. Tomo dos y tomo tres. Este tomo dos y tres, el que conocemos, traducido al castellano, lo escribió Engels tomando los manuscritos de Marx. Ahora, Marx lo escribió enterito, al tomo dos y tres, del año 1863 al 65. Se acaba hace ocho años de publicar en alemán. Yo hice el comentario antes de su publicación alemana de los manuscritos. Ahora ya lo tenemos en alemán, pero no lo tenemos en castellano. Y esto en el Fondo de Cultura, a ver si hacemos un comité universitario para traducir esos dos temas muy interesantes de Marx mismo, no los que publicó Engels, que son otros que va a ser bueno después comparar para ver la diferencia entre Marx y Engels, que es un tema muy interesante. Marx no es Engels y Engels corrigió Marx. Y ahora podemos empezar a encontrarle la lógica de las correcciones de Engels y ver la diferencia con Marx mismo. Son cuestiones novedosas que nadie ha podido estudiar hasta ahora, ni Lukács, ni Gramsci, ni nadie. Son ustedes los jóvenes los que lo podrán hacer en el futuro. Esto era una primer parte. Después, ese era del capital en general. Pero después venían cuatro partes. La primera era el capital en general. La segunda era nada menos que un tratado de la competencia. Que Marx lo escribió como tratado, pero tiene muchísimas referencias. Eso es lo que voy a hacer en la tesis ocho. Voy a hablar de la competencia en Marx, tomando textos de él de todas partes, pero no va a ser la ocho. Va a ser la tesis ocho, nueve, diez, once. Porque la teoría de la dependencia para entender la pobreza de México de manera esencial es un tema que debió haber tratado en la teoría de la competencia. Después venía el capital crediticio y el capital en acciones. Era un, dos, tres, cuatro. Del cual esta uno, dos, tres era solo la primer parte. Y eso era el tratado de el capital. Después venía otra segunda parte que era el salario. Una tercera parte que era la renta. Y esto entonces cubría ya el tema del capital. Después recién venía el Estado. Cuarta parte de su gran tratado, el Estado. Y ahí veríamos México. Luego la relación entre los Estados. Quinta parte. Estado con Estado. Y la sexta parte, el mercado mundial. Marx publicó esto. Nada más. Una. De tres partes. De cuatro partes. De seis partes. Uno por tres, tres. Por cuatro, doce. Por seis, setenta y dos partes. Marx publicó la una setenta y dos aparte de su proyecto. Quiere decir que hay que tomarlo muy en serio. Porque no escribió lo demás, pero lo va a hacer con el mismo método. Y continuamente dice, el salario. Acá. Ya lo trataremos en su lugar. Pero lo anticipa. Dice el Estado. Pero lo anticipa. Dice, pero por último, lo concreto en economía es el mercado mundial. Lo concreto. Porque hablar de México es una fracción. ¿Cómo yo explico México sin saber que era colonia de España? Ah, ya está España. Era parte de un imperio. Ah. El imperio, en lo concreto, si yo tomo México, es una parte. Es como si yo digo, tomar una butaca es una atracción. Porque lo concreto son todas las butacas del aula. Y el aula es una atracción porque es una habitación de la universidad. Y la universidad es una atracción porque es una parte de la colonia del Valle. Y la colonia del Valle es una atracción porque es una parte de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es una atracción porque es parte de México. Y México es una atracción porque es el mundo. Ese mundo es lo concreto. Atención. Es lo concreto, no es lo abstracto. Entonces, lo último concreto es el mercado mundial. ¿Desde dónde se podría recién plantear cualquier problema concreto? El lápiz que compro en la esquina. Porque el lápiz de la esquina, como va a decir Milton Friedman, pero por otros argumentos, tiene madera que viene quizás de Indochina. Y ya en el lápiz está el mercado mundial. Y es una atracción pensar que el lápiz es un todo. No, es una parte de muchos todos. Y yo voy a leer Marx para entender por qué México es Paul. Esa óptica no la ha tomado nadie en los países europeos, norteamericanos, para realmente explicarse su situación. Y por eso es que mi lectura es muy particular. Es una relectura desde el sur de Marx, descolonizada. Y me permite plantear muchas cosas en este punto. Bien, empecemos con el mercado. ¿De dónde surge el mercado en la economía política? No había surgido antes de Adán Schmitt. Adán Schmitt es el que plantea el mercado, pero no lo plantea tan fácilmente. Tiene un origen el tema. El tema del mercado hay que relacionarlo a todos los tipos de mercados anteriores. Nosotros usamos la palabra tianguis, azteca. Quiere decir que los aztecas tenían un mercado. Pero una cosa es el mercado en el mundo azteca y otra el mercado en el mundo capitalista. Así como ellos tenían dinero, que era el cacao. Pero una cosa era el dinero como dinero en el mundo azteca y otra cosa es el dinero como capital. El mercado como capital es distinto a todos los tipos de mercados anteriores. Y la diferencia a esto, le digo rápido. El mercado era una de las dimensiones económicas. Había muchas dimensiones económicas que no pasaban por el mercado. Se producía zapatos para la familia o para el clan. Y entonces Zapatero hacía 50 zapatos para la pequeña comunidad. En cambio ahora solo se producen zapatos para el mercado. Y nunca para ningún individuo particular, ni siquiera el zapatero. Pues sí, el zapatero ni hace su zapato. Porque quizás produce zapatos de mujer solamente. Con el cual después, al venderlo, va a comprar su zapato de varón. Y a la moda. En el mercado capitalista. Que no son de los que produce porque los suyos son más rústicos, por ejemplo. Entonces, la peculiaridad del mercado capitalista. Que es el que hace que toda mercancía se vuelca al final en el mercado. Toda. Y aún el que lo produce, compra las mercancías que necesita en el mismo mercado. Y no lo hace por truete. De tal manera que cambia 10 zapatos el zapatero por un traje del sastre. Nunca lo hace, sino que va a una tienda y compra un traje con dinero que logró con la venta de sus zapatos. Que lo transformó también en dinero. Es decir, la exclusividad de todos los productos se vuelcan en el mercado. Y eso hace de ese mercado capitalista. ¿Cómo surge el tema? Bueno, el tema, como ya lo he dicho, surge desde la ética. Porque la economía fue parte de la ética. Y Adam Schmidt fue un profesor de ética, no de economía. Nunca fue de economía. Aunque escribió el libro Fundamental de la Ciencia Económica Moderna. Pero quien realmente plantea el tema es Bernardo de Mendeville. Voy a buscar algunos textos. Mendeville o Mendeville era un épico de Holanda. Allá por el 1740 pasó a Inglaterra. Y él escribió un trabajo que se llama La fábula de las abejas. Me llama la atención el tema porque un especialista en la cultura maya, que a los nueve años su abuelo lo enfermó, lo empezó a formar para ser sabio de su comunidad. En Guatemala, se le murió el abuelo cuando tenía 11 años, pero le quedó una idea en la cabeza. El abuelo le dijo, los mayas organizamos nuestra vida política como las abejas. Están en todos los templos las trompas de las abejas. Y no se imagina la importancia que tiene, pero no les voy a contar eso. Mendeville escribió un libro que se llama también La fábula de las abejas, porque las hormigas y las abejas llamaron siempre a la humanidad atención, también organizadas. Miren, las hormigas pueden ser a veces hormigueros de 20, 50, 100 metros. Pueden tener un millón de miembros perfectamente organizadas. Ah, ¿quién las organiza? Ahí no hay injusticia. Ahí no hay excedentes. No hay mala distribución. Todo se hace reglamentariamente y no hay nadie que falle. Y cuidado, son agricultores. Ustedes han visto que las hormiguitas se llevan sus hojitas. No comen hojas, sino que cultivan humos sobre las hojas. O sea, sí son agricultores. Además, tienen a veces otras hormiguitas esclavas, las cuales nunca salen del hormiguero y son las que hacen la limpieza. Y ellos la alimentan. Hay esclavitud entre las hormigas. Perfecto. Entonces, la humanidad las observó a las abejas y las hormigas y dijo, ¿y cómo estos están tan bien organizados? Nosotros no logramos hacerlo. De ahí viene un poco el asunto de las fábulas de las abejas de Mandeville y de la cultura maya. Pero Mandeville se encuentra en una etapa muy particular de la historia de la ética. La ética medieval, en el siglo XVIII, al comienzo, es puesta en cuestión y surge la ética burguesa. Entonces, Mandeville aparece como un cínico, pero si se lo toma tal cual, sin entender lo que hace, no se da cuenta que es en realidad un personaje que se encuentra en una época de pasaje. O es decir, de la ética feudal, si me permiten, en Europa cristiana medieval, porque si fuera chino sería taoísta, budista del imperio, y si fuera musulmán sería también del Corán, de la cultura mercantil árabe. O es decir, hablar de cristianos en Europa es hablar de un elemento cultural, no propiamente religioso, en mi caso. Había una ética feudal y empezaba a existir una ética burguesa. Él veía que el concepto de virtud y de vicio en el mundo feudal no era lo mismo que el concepto de vicio y virtud en el mundo burgués. Y de ahí va a partir también Nietzsche. Nietzsche va a decir, ¿qué son las virtudes? Si no, las antiguas vicios mistificados. Lo que en la Edad Media era la avaricia, ahora se llama ahorro. Y es una virtud. Cuando yo iba al colegio chiquitito, 6, 7 años, vendían estampillas y uno las compraba para hacer una contribución al Estado y ponía en su cuadernito sus estampillitas, que no valían nada. Lo que pasa es que yo compraba con los 10 centavitos la estampilla en vez de comprarme un dulce. Y ahí quedaba la estampilla porque era ahorrador. Pero en realidad no será la avaricia mistificada para decir Nietzsche en este pensamiento. Entonces Mandeville dice, hay vicios privados. Pero en realidad no hay vicios privados, sino en una cierta cultura medieval había vicios. Y en la nueva cultura, ese vicio ahora es una virtud. El vicio se transforma en virtud. ¿Cómo se produce eso? Entonces muestra la aporía y la deja planteada diciendo, la virtud es que ha venido abajo. Y lo que se considera vicio no es verdad, es virtud. Y la gente decía, pero echa abajo toda la moral y queda una contradicción horrible. Y miren a qué punto. Por ejemplo, en la ética cristiana feudal decía, lo que hace tu mano derecha, que no lo conozca a la izquierda. Tú das una limosna, Dios lo ve, pero nadie más. Pero en el mercado, cuando uno da algo, qué bueno que se sepa. ¿Por qué? Porque el que da algo es para gente bueno. Y si es bueno y en el mercado no roba, y él dice, no importa si robara, pero si no se conoce, entonces esa persona tiene crédito en el sentido que la gente cree que es honesto. Y la creencia que es honesto le da crédito en el sentido de decir, yo confío en él. A mí la palabra crédito significa dos cosas distintas. Doy crédito de su honestidad. Y como le doy crédito de su honestidad, le puedo dar un crédito en dinero. Porque le voy a dar 100 pesos y como es honesto, me los va a devolver. Porque si yo es deshonesto, no le voy a prestar 100 pesos porque yo sé que me los va a robar. Entonces, dice Mandeville, hay que presentarse como honesto para tener crédito. Y con el que tiene crédito, puede entonces comenzar a ser objeto de confianza y de ahí empezar a ser más rico. Pero ser más rico hace un país más rico. Y entonces, lo que antes era avaricia, claro, el avaro ponía el dinero debajo de la cama. Y eso era dinero como dinero. Ahora, en cambio, el dinero lo ponía en los Países Bajos, Amsterdam, en los bancos. Eso ya no es abajo de la cama, porque abajo en el banco da interés. Vimos los tres, ¿no? Capital industrial, capital mercantil, capital financiero, y esa ganancia y ya no es, cuando lo meto abajo del colchón al dinero, no me da dinero. Además, 100 pesos, todavía me lo come una polilla. Por eso, Marx dice, el dinero en el capital ya no se lo come la polilla. Y cito un texto bíblico diciendo, ahora se ha transformado en un dios, ya no se lo come la polilla, porque en la época el fundador del cristianismo, ¿cómo hacía para guardar riqueza? Tenía que agrandar los graneros, pero después ya lo agrandaba más y me lo comía las ratas. Y dije, ¿y cómo hacía para tener más dinero? No había manera. Ah, en oro. Pero el oro también lo puedo perder. En cambio, ese dinero, como dinero, cuando se transforma como capital, entonces ya es interés y crece. Entonces, la cuestión es que lo que era justamente avaricia, ahora se ha transformado en un honesto interés de tener más dinero lo que hace rico a un país. y esto lo ha logrado Calvino a mostrar que guardar más dinero es también una bendición de Dios. En la Edad Media, Francisco de Asís era muy temprano y la pobreza era una virtud. En la modernidad, Dios da también la riqueza como gracia y el rico y el rico manifiesta que Dios lo ha bendecido. Entonces, lo que era un vicio, la riqueza en la Edad Media, ahora se transforma en una virtud. Esa es la transformación que él ve. Pero la gente dice, ¿cómo puede ser? Entonces, viene Adam Smith y Adam Smith lo que hace es solucionar la poría de una manera racional o razonable. Quien transforma el vicio en virtud es el mercado. Eso no lo había pensado Mandeville. Voy a decir, yo, vicioso, intervengo en el mercado y algo pasa ahí que mi egoísmo, quiero ser rico, se transforma en una virtud y al mismo tiempo en una calidad positiva para la sociedad. Al querer ser rico, yo creo cosas, doy trabajo y mucha gente está mejor. Y de pronto, ahora, ¿qué nos acontece? Leamos el texto de Adam Smith. Es fantástico, extraordinario. Es el texto siguiente. Imagina 189. Lo tenía marcadito. Mire, dice, es muy especial. Como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital, en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor, resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria. Miren, esto es una ley, porque al querer yo tener más riqueza, colaboro de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad, porque todos quieren tener más y la sociedad tiene más. Ninguna se propone, agrego yo, consciente y explícitamente, por lo general, promover el bien público. Yo quiero tener una casa mejor, y si todos tienen una casa mejor, todos los barrios tienen casas mejores. Y ninguno dijo, yo quiero el barrio mejor. Si no dijo, yo quiero mi casa mejor. Pero como todos dijeron eso, el barrio era mejor. La intención subjetiva no cuenta, sino acciones objetivas. Ni sabe hasta qué punto lo promueve al bien común. Pero en este, como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible. Entonces, ahí viene el tema de la mano invisible. El mercado tiene una mano invisible como un dedo que hace que los vicios se transforman en virtudes. Es humilado. Pero eso lo hace un Dios, pero no es Dios cristiano, es un Dios estoico. Porque este pensamiento empirista inglés, calvinista, es neoestoico. Sería muy largo explicarle de quién se trata. Él es estoicismo. Estoico es también alguien muy austero. Entonces, yo no sé si han visto el arte medieval. Son puros santos, puros obispos. Pero el arte de la cultura flamenca 1600, que son los holandeses, empieza a ser Van Dyck o los grandes pintores Rembrandt. Y ahí aparece gente muy ascético, caras pálidas, con una camisa como si fuera un clergyman, un sombrero negro, todo negro, austeros. Ni toman, ni tienen vicios, ni nada. Son como monjes del capital. No gastan nada, sino que toda la ganancia la vuelven a invertir. Y crece la ganancia. Es el ascetismo del Burgess. y de pronto aparecen entonces rostros ya no de reyes y de santos, sino de burgueses. Los pintores flamencos del siglo 16, 17. Es una ética. Ellos no habían formulado lo que es la reproducción del capital. Pero si yo me como la ganancia porque soy hijo del millonario y soy un playboy, entonces pues el capital no crece. Hay que ser una seta que no gata ni un cinco, un pobre infeliz, pero jurra y se hace riquísimo. Entonces la mano es la que permite, pero en este caso con muchos otros, es cuando sigo por una mano invisible a promover un fin que no estaba en las intenciones de la gente. No pensó producir un bien de la sociedad, sino quiso él tener más bienes, pero de pronto todos quieren tener más bienes y toda la sociedad es más. No hay conciencia, es lo que va a llamar Adam Schmitt unintentional, sin intención, ¿no? Y esto va a ser las leyes de la economía que se cumplen a la espalda del sujeto sin conciencia, unseen intentionally. Significa sin conciencia del sujeto que lo cumple, cumple las leyes sin saberlo, pero las cumple, y esas leyes son las que ellos van a empezar a determinar, y son las leyes del mercado, y van a fetichizar ese mercado, y lo van a hacer el centro de la economía, pero ahora el mercado que es la circulación, va a ser el centro. ¿Se acuerdan que el esquema que yo hice, yo hice así, y dije, aquí está la producción, aquí está el trabajo, está la fábrica, está el lugar donde el obrero produce la mesa, pero la mesa pasa al mercado y ya estamos en el mercado. El capitalista va a dejar la producción fuera, y va a solo tener circulación. El ser humano como obrero desaparece, y aparece solo como salario lo que gasto en pagarles, y aparece solo en el mercado, y el mercado se va a hacer el punto de llegada y el punto de partida de la ciencia fetichizada, porque va a ocultar todo lo que está detrás, van a ver ustedes cómo funciona. Mas no implica mal alguno para la sociedad, esta es la ética, que al fin no entra a formar parte de los propósitos del actor, hace un pie sin saberlo, y eso no está mal. Pues, al seguir su propio interés, self-interest, egoísmo, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si entrar en sus designios. O es decir, si un señor feudal o un cura de la edad media quiere hacer el bien, da una limosna, pero este otro que es un egoísta, hace una fábrica para hacerse rico, y en vez de dar un bien a un limosnero, da un bien a 50 obreros porque le da trabajo. Entonces, este se propuso el bien pero hizo poca cosa. Este no se propuso el bien e hizo mucho más bien. Esta es la idea de Adam Smith. ¿Y dónde lo hace? En el mercado. Entonces, introduce la institución porque el mercado no es natural. Es una institución histórica como solución a la aporía de cómo los vicios dan virtudes y introdujo esto como el centro de la ciencia económica hasta hoy, la que se enseña en las facultades de economía, pero esta propuesta también tiene supuestas porque le agrega otros elementos y los elementos va a ser que ese mercado por la mano de Dios o si ustedes quieren por la lógica interna armoniza los resultados. Puede decir en el fondo es justo y yo no debo meter la mano ya no la de Dios sino la mía si soy gobierno porque es tan complejo casi infinito el mercado tanta gente que está y pelea y propone que si meto mi dedo distorsiono y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? No intervenir dejar que la mano de Dios continúe ordenadamente llevando a cabo el mercado y ahí surge entonces la teoría liberal política laissez faire laissez faire en francés deja hacer de donde viene del Wu Wei ¿de quién? de los chinos lo tomaron de la teoría de la filosofía budista el gran emperador es la perfección política cuando ve que las cosas funcionan bien y en su favor y entonces no hace nada esa es la acción perfecta ahora si las cosas anduvieran mal tengo que empezar a intervenir y ahí empiezan las cosas a ser más complicadas y puedo cometer muchas injusticias en el pensamiento budista entonces el emperador va a actuar en la última instancia y su autoridad va a ser de pocas intervenciones y la mejor de todas es que no intervinió y el se transforma en francés entonces la política se independiza de la economía y está corta la relación más lo que va a mostrar que la economía determina la política pero también va a mostrar que la política determina la economía y eso el marxismo estándar lo olvidó y cayó en un economicismo creyó que la economía determinaba todo y el liberalismo cae en un politicismo creen que la política no necesita meter el dedo en la economía para regularlas y entonces lleva a desastres que leemos hoy en el diario 10 mexicanos tienen más riqueza que la mitad de la población 60 millones de personas que tal quiere decir que ese mercado ha permitido que 10 personas tengan más riqueza que 50 o 60 millones eso es la armonía que cree el mercado que hay que hacer regular el mercado planificación perfecta imposible planificación pública cuasi imposible ¿qué tipo de planificación va a tener que haber? ya veremos la planificación soviética era imposible porque no tenían medios ¿cómo calculaban 20, 50, 80 5 mil variables para los próximos 5 años? los planes quinquenales y apenas las variables lo tenían que contar con los dedos no había máquina entonces eran planos muy abstractos que no servían entonces ni planificación perfecta ¿y quién planifica el Estado? ¿o planifica la participación política de la base? mil cosas ya lo vamos a ver la competencia es lo que va a permitir entender qué pasa en el mercado ¿qué es la competencia? ese es el tema de esta tesis la competencia entonces en el la visión de Marx era algo que venía después del capital en general para demostrar cómo funcionan los capitales la competencia después ya voy a entrar a una definición pero lo haré desde ahora lo que hace la competencia es fijar un precio medio pero cuidado como Marx distingue entre precio y valor y hay muchos niveles entonces él va a tener una capacidad enorme de mostrar qué significa esto mientras que para la economía capitalista el precio reemplaza el valor o es lo mismo que el valor no hay diferencia entre precio y valor y al no tener la diferencia entre el precio y el valor el precio ya incluye el plusvalor sin saberlo y lo incluye como ganancia del capital y no extraído del ORED no ve el problema ético entonces ya lo había dicho más de una vez repitamos simplemente lo siguiente si algo vale precio 8 otro vale 10 y otro vale 12 de la misma mesa es un ejemplo abstracto pero para que se entienda el precio que era era la medida del valor en dinero no es lo mismo que el valor el dinero mide al valor y a su vez el valor se determina por el tiempo de trabajo en abstracto en concreto es mucho más complicado entonces esta mesa en realidad vale 12 porque se produjo 12 horas en abstracto en concreto es mucho más complejo es para que entiendan esta se hizo en 10 horas y esto se hizo 8 horas eso sería 8 de valor y ese valor medido en dinero sería el precio que hace la competencia pica un precio medio 10 las 3 mesas hechas por 3 obreros por 3 ramas de la producción de carpintería o por 3 países vale 10 ustedes ven entonces que que pasa con los otros 2 que no son 10 pues este va a perder 2 menos 2 y este va a ganar 2 en una pura economía monetarista diríamos este tiene una ganancia extraordinaria ¿por qué? porque el que la vende a 10 a su vez se ha puesto su ganancia pero este gana los 2 que le transfiere el otro entonces hay una transferencia de valor del que tiene más precio al que tiene menos precio cuidado piensenlo y entonces ¿por qué este tiene menos precio? ya vamos a ver después porque tiene mejor tecnología y entonces ahí va a venir después una cuestión fundamental para muchos problemas con esto estamos empezando el marco teórico para entender en su momento en la tesis 9 ¿por qué México es pobre? porque recién estamos empezando el tema entonces la competencia igual a precios cuidado no igual a valores transfiere valores y además la competencia no crea valores ni produce valores los transfiere quien produce valor solo el trabajo y esa se llama la ley del valor para Marx todo valor es producido por el ser humano nada más es una economía antropológica y además ética porque si a mí me roban valor en cierta manera me están robando horas de vida y me están matando un poco y el que se apropia del valor de otro tiene unos soplos vida que le va a permitir tener más bienes en principio mayor happiness no significa que sea más feliz pero al menos tendrá casas más grandes tendrá más bienes tendrá más autos y tendrá más de todas estas cosas cuantitativas que no son la esencia de la felicidad pero importantes entonces en la página 150 podemos ver el tema el tema va a ser cómo transfiere un país más pobre México a un país más rico Estados Unidos USA voy a poner cómo transfiere valor ese es el tema en 1975 hubo un gran encuentro en Quito Congreso Latinoamericano de Sociología un gran economista que era de la Facultad de Ciencia Económica de origen ecuatoriano Agustín Cueva le puse Cuevas y el libro va a salir ahora el viernes ya es un error de imprenta me equivoqué era sin ese es Agustín Cueva es nuestro gran artista escultor pintor es Cuevas pero Agustín Cueva no tenía ese mire el texto de Agustín Cueva nuestra tesis es que no hay ningún espacio teórico en el que puedan sentarse una teoría de la dependencia marxista además la teoría de la dependencia presenta otro problema que consiste en el tratamiento no dialéctico de las relaciones entre lo externo del país y lo interno el predominio omnímodo de la categoría dependencia sobre explotación la nación sobre la clase y en el 75 se dijo la teoría de la dependencia es una teoría burguesa y nadie más la trató yo no estaba de acuerdo y ahora lo pruebo Agustín Cueva fue un gran economista y ya murió es injusto criticarlo en su ausencia pero es muy importante porque el marxismo lo dejó de lado mire lo que dice Marx entre cientos de textos pero como yo conozco bastante traigo uno bien fuerte mire lo que dice Marx del hecho de que la ganancia puede estar debajo del plusvalor eso no lo puede decir ningún economista burgués ni neoliberal ni Adam Smith porque ellos para ellos la ganancia es lo que está más allá del costo de producción la mesa me costó seis en madera y serrucho y salario y tuve de ganancia dos es ocho pero una cosa la ganancia no es lo mismo que el plusvalor el plusvalor no es la ganancia porque en este caso la ganancia va a ser ocho ocho más dos de ganancia extraordinaria puede decir este va a ganar realmente cuatro pero a su vez Marx va a decir ¿de dónde sale esa ganancia por sobre el costo de producción? esto va a salir justamente del trabajo entonces para Marx no es lo mismo ganancia que plusvalor aunque aparezcan vamos a verlo de a poco esa diferencia porque va a ser fundamental del hecho de que la ganancia puede estar por debajo del plusvalor yo puedo tener de plusvalor tres claro que mi ejemplo no funciona tendría que pensar lo más abstractamente es así siempre cuando invito a algún ejemplo no es tan fácil aunque sea abstracto hay que pensarlo el primer caso de Estados Unidos yo digo tiene ocho de precio incluye también una ganancia ya de por sí si lo vendiera tendría que tener una ganancia lo que pasa que esa ganancia no siempre es la misma que el plusvalor en el primer caso tendría dos de ganancia y dos de plusvalor pero si yo transfiriera una ahora tendría uno de plusvalor y sin embargo he transferido uno para otro y yo tendría ahora una ganancia de uno pero no me sale no me sale el ejemplo después lo hago más despacito no me está saliendo aún el caso utópico lo hago despacio del hecho de que la ganancia puede estar debajo del plusvalor eso significa yo puedo hacer tres de plusvalor en México pero luego por la competencia transfiero dos en realidad esto se ve más caro no en el ocho de Estados Unidos sino en el mexicano un mexicano podría decir gano tres de plusvalor y tres he gastado nueve como costo de producción en lo que yo invertí tenía tres de plusvalor pero pasé dos me quedé con uno uno todavía de ganancia pero era tres de plusvalor ese ejemplo funciona mejor se ve ahora con el otro el del capital no andaba a la inversa anda mejor si tiene doce de precio pero yo voy a transferir dos pero yo tuve tres de plusvalor y iba a tener tres de ganancia pero como transferí dos me quedé solo con uno de ganancia uno de ganancia es menos que tres de plusvalor ahora se vio eso no lo puede hacer un monetarista porque no tiene valor entonces simplemente pierde ganancia y lo pasa pero y que negocio hizo hizo todavía un negocio porque logró tener uno de ganancia aunque dio dos ahora se entiende escuchemos el texto de Marx el hecho de que la ganancia puede estar por debajo del plusvalor ganancia uno por valor tres se desprende que los países que intercambian continuamente entre sí México y Estados Unidos sin que por ello hayan de obtener ganancias iguales porque el doce va a tener uno de ganancia y si este pongamos que tuviera igual que el otro tres de plusvalor de plusvalor más dos va a tener cinco de ganancia puede decir que va a tener más ganancia que plusvalor en este y en este en cambio la ganancia es menos que el plusvalor en el otro la ganancia es mucho más que el plusvalor esto lo puede hacer Marx pero como los otros no tienen valor y tal vez en este precio uno le pasa al otro la ganancia y todavía le queda un poco de ganancia pero no sabe por qué solo que en este caso él ya no ocurre de la misma manera que entre el capitalista y el obrero el que un capital transfiera plusvalor a otro capital uno mejor dos transfiera plusvalor al capital uno pero esto no es lo mismo que la explotación del capital sobre el trabajo como lo mostré al principio capital trabajo es clase país país es nación dice Agustín Cueva hablan de nación que explota una nación pero no hablan de la clase que explota otra clase esto es burgués esto es marxista la clase explota una nación lo que pasa que no sabe que más dice una clase explota otra clase y una nación también puede explotar a otra nación y eso se pensó que era un tema burgués claro que la burguesía nacional mexicana cuando se da cuenta con Cárdenas que está siendo explotada por la burguesía norteamericana va a llamar a la burguesía norteamericana imperialista y Cárdenas va a nacionalizar el petróleo y la energía para que el capitalismo nacional se independice del norteamericano y pueda levantar a la clase obrera y pagarle más salario y es un nacionalismo y eso es un proyecto burgués pero sin embargo más diría es un proceso que si se radicalizara iría a la independencia pero no puede ser nacional porque se necesita también internacional ya lo veremos pero mire como dice Agustín Cueva además dice el gran debate contra la teoría de la independencia decía México depende de España porque envía los metales preciosos pero eso impide ver cuál es la organización interna de México lo que interesa es ver la organización interna del país y no las relaciones eternas leo a Cueva además la teoría de dependencia presenta otro problema que consiste en el tratamiento no dialéctico de las relaciones de lo externo y lo interno entonces el país es lo interno y el mercado mundial es lo externo ya le voy a leer un texto donde más dice lo interno sitúa al mercado mundial mercado mundial como externo siendo que en realidad lo externo es el horizonte concreto del cual el país es el momento interno porque la explicación de lo que es México no se puede explicar dentro de las fronteras nacionales por ejemplo producíamos nosotros plata en el siglo XVI en Zacatecas y las minas porque nos gustaba la plata no porque lo pretendía España y para qué lo quería Europa para comprar en el mercado chino porque los chinos estaban mucho más desarrollados y los europeos estaban completamente subdesarrollados y solo podían comprar en el mercado chino con plata la primera moneda mundial se hacía en la calle de la moneda de México y en Lima la primera moneda mundial no hubo nunca moneda mundial la primera que se hizo la hizo México y Perú porque todos los sistemas del mundo aceptaban la plata como dinero mundial y los europeos no tenían nada que vender a los chinos hasta la guerra del opio en el siglo XIX le hicieron una guerra a los chinos para que compraran el opio de Afganistán que no querían comprarlo porque lo necesitaban y los ingleses le hicieron una guerra para que lo compraran porque los ingleses no podían venderle nada a la China porque estaba más desarrollada que Inglaterra entonces lo único que aceptaban era la plata México producía las platas claro toda la economía mexicana estaba en torno a la plata los caminos el alimento que iba a las minas todo la economía interna se explicaba por la exportación de la plata o es decir que la organización interna estaba determinada por la relación externa porque el mercado mundial es por último lo concreto y lo nacional es abstracto la crítica a la teoría de la dependencia no era marxista esto lo digo hoy y todavía es una novedad una novedad en México de mis colegas marxistas pues somos contados con los dedos los que defendemos la teoría de la dependencia entre ellos Totón y Ossán van a ver como la teoría de la dependencia en la que puede construir una teoría de la globalización porque la globalización de nuevo no es homogénea sino que sus partes son heterogéneas y por eso el capital financiero se globaliza pero el salario y los cuerpos del obrero que son parte constitutiva del capital tienen pasaportes y no pueden pasar las fronteras ¿por qué no se globalizan la economía y entonces los mexicanos entrarían en Estados Unidos y en Alemania como en su casa no está globalizado ah no los cuerpos no porque vamos a explicarlo es una mentira la globalización es solo globalización del capital financiero y de las mercancías se puede vender Coca-Cola en todas partes y se puede pasar el dólar en todas partes pero un mexicano no puede entrar a Estados Unidos y si entra es un ilegal como no es la globalización ese secreto es el que oculta y en esta misma sala aquí un profesor norteamericano habló de la globalización hace dos semanas muy progresista y muy marxista y no habló de la teoría de la dependencia muy eurocéntrico y cuando lo objeté cayó mal pero bueno no importa uno está acostumbrado esa es la tesis central de Marx y la equivocación del marxismo latinoamérica y al decir esto no se salva casi ningún marxista mexicano y los más importantes y los filósofos más importantes no tienen importancia la teoría de la dependencia de la colonización y ahora de la descolonización estoy hablando de cosas muy serias que estamos debatiendo hoy 2014 por eso que este librito no es para el 2000 es un debate hoy en el mundo y ya por eso ya lo envían mis amigos de Italia Francia Alemania Estados Unidos a ver si aparece en otros idiomas la tesis entonces es se equivocó el marxismo estándar diciendo que la teoría de dependencia no era marxista era estrictamente marxista y voy a ir leyendo los textos de Marx para probar que lo voy a decir con sus palabras los países menos desarrollados en su capital global nacional transfieren plus valor a los capitales globales nacionales más desarrollados todas mis palabras son marxistas hasta la palabra desarrollo que es marxista y se dijo que era burguesa había la teoría del desarrollo bueno esa es la teoría burguesa del desarrollo pero más de una teoría del desarrollo vamos a ver cómo funciona bien la competencia entonces lo que hace es fijar una media pero también una media mundial puede marcar el precio del café en todo el mundo y México puede producir café más barato que otro país y Estados Unidos no puede producir café entonces México podría poner un precio muy elevado ya veremos por qué no acontece porque la competencia no es lo último hay otros problemas previamente la competencia fija el precio medio y también la ganancia media que más lo descubre allá por 1862 gracias a Robertus a lo que él llama precio de producción después voy a volver sobre eso pero sacraliza el capitalismo al mercado cuando cree que no sólo igualan los precios sino produce armonía y equilibrio en el mercado pero en la en el precio final y ahí cuidado hay otras categorías en más porque precio de producción más le llamaba al costo de producción más la ganancia media alguien puede gastar X dinero pero después para saber el precio hay que ver el precio medio y ese precio de producción es todavía fichado pero no es el precio final el precio final viene después porque este precio por ejemplo puede ser del arroz en China y el arroz en México precio de producción pero de pronto vino una tormenta fenomenal en China y arruinó todos los arroz arrozales y entonces el precio del arroz en México como quedó sin ser tocado wow aumentó de precio no de valor entonces pongamos que ellos hubiesen producido 10 y pongamos que México haya producido 10 precios de producción pero aquí se destruyeron y quedaron 2 entonces ahora la media es 11 pero no es 11 era 20 entonces el arroz de México no sé sube a 17 y este como hay poco sube a 3 20 y entonces México de pronto sacó ganancia 7 y eso no lo sacó por un precio medio lo sacó porque la oferta fue menor que la demanda por un accidente entonces este es el precio final y el precio final sí puede estar determinado por accidentes en la oferta y la demanda el capitalismo considera esto y jamás todo lo que corresponde al valor puede decir deja aún el precio fijado por lo que llamaría Maquiavelo la fortuna y entonces no puede nunca determinar el precio a partir de la oferta y la demanda que produce transferencia también a último momento de aquel que ha sido menos afectado pero no es que tenga más valor sino que se va a pagar más precio por un valor puede decir que de nuevo al destruirse estos estos ocho siete pasó al arroz mexicano y uno pasó al precio final en China que en vez de dos ganaron un 50% y aquí cambió más porque tendrá más condiciones o lo que sea puede decir la competencia igual a los precios pero no armoniza el mercado el mercado puede estar distorsionado porque hay primero en este mecanismo un frutamento propio y después la excepción que va a ser el monopolio pero Marx va a mostrar cómo la competencia crea el monopolio volveremos sobre eso pero la competencia que tiene su esencia en su esencia tiene que como la competencia fija el precio medio el negocio si me permiten el business está en lograr producir un producto con un valor y un precio menor al medio menor puede decir producir una mesa con valor 8 y no 12 porque entonces ahí gano más la competencia hace que se tenga que producir con menor valor y cómo se logra producir con menor valor la máquina como la competencia no crea valor porque el único que crea valor es el trabajo pero la máquina permite cuidado ahorrar trabajo o hacer el trabajo más productivo hay que tomar con mucho cuidado un obrero produce 8 de valor por día puede producir una mesa o puede producir 8 mesas pero si produce una esa mesa vale 8 y si produce 8 esa mesa cada una vale 1 pero el total este 8 es igual a este es igual a este 8 horas 8 de valor pero por unidad de producto esta mesa vale 8 y esta mesa vale 8 veces menos si me sale bien 0 punto vale eso quiere decir entonces que con mejor tecnología produzco en el mismo tiempo el mismo valor pero mayor unidades de valor de uso o en el mismo tiempo produjo productos con menor valor y en fin puedo hacer esta definición de muchas maneras pero no se equivoquen Borobachov dijo hemos llegado al punto en que para producir un camión lo hacemos con demasiada cualidad eso no era marxista él tendría que decir producimos un camión con demasiado valor pongamos la totalidad de horas que se usa para un camión son 5.000 horas y en Estados Unidos ese mismo camión con ese mismo valor de uso se hace con 2.500 horas quiere decir que tiene la mitad de valor pero igual precio en el mercado mundial que sería 3.750 o algo así de tal manera que ese camión ruso en el mercado mundial está perdiendo pero como tiene mucho hierro y tiene mucha mano de obra y tiene mucha gasolina o petróleo no importa lo produce pero están perdiendo y el día de mañana ya se vino abajo el sistema porque producían demasiado caro el problema de la unión soviética fue un problema tecnológico miren que cosa no tenía competencia en el mercado quien introducía la tecnología en el capital el burócrata que decía hay un nuevo descubrimiento no pero no me conviene incluirlo en la fábrica porque no no voy a hacer que me haga lío no lo introdujo y la fábrica sigue produciendo con la tecnología antigua total nadie le dice nada es un burócrata como la administración en la universidad también pues total sigue que haya invento que hagamos enseñanza virtual todo bueno para qué entonces bueno en el mercado capitalista usted no pone la nueva tecnología no se preocupe se fundió su capital y tiene que sanar la fábrica entonces tengo que mejorar la tecnología el capitalismo está bajo la espada de Damocles de la revolución tecnológica la tecnología no fue la que hizo el capitalismo fue el capital el criterio de invención tecnológica los ingenieros se creen que son muy inteligentes y que ellos hicieron inventos y los economistas lo usaron falso en Inglaterra se decía quien inventa la fábrica para hilar el algodón y la verdad que los chinos lo habían hecho antes y algunos se enteraron y lo pasaron como invento propio y le daban una buena cantidad de libras esterlinas era el capitalista que quería mejorar la producción del textil que en vez de estar ahí con la rueda a la mano y haciendo el hilito ahora una máquina empezaba a bailar pero quien me motivó a inventar lo que saliera más barato la economía determinó la revolución tecnológica y la tecnología la revolución científica señor Bung no es la ciencia la que produce la tecnología y la tecnología la economía y a la inversa aquí hay una determinación económica es el capital entonces hay un proceso de producción el sistema capitalista como un todo subsume al trabajo vivo y lo mete a trabajar en un proceso de producción llega el obrero prende la máquina y empieza a producir textil y aquí parte el medio de producción la materia los instrumentos y el fin del proceso de producción es un producto para que el producto tenga menos valor hay que meterle tecnología eso se llama subsunción real de la tecnología en el proceso de producción hay una subsunción formal que cuando el proceso de producción es artesanal una india que está trabajando con su telar en México de madera y produciendo un tejido que le lleva un mes a hacer un vestido tiene muchísimo salario 95% de salario que a veces era alimento de muerte de hambre pero casi todo el producto era puro salario porque el algodón era muy poco el precio entonces reducir el 95% el salario le mete una maquinita y usa 30% el salario y 70% el algodón significa que reduce el precio reduce la proporción entonces la economía le dice al tecnólogo inventenme una máquina para producir más valor de uso unitario por producto para que tenga menos valor y menor precio y luego la ciencia toma esa tecnología y la va haciendo teoría y claro después se la devuelve en la espiral y la tecnología se renueva y esta se integra al proceso productivo y entonces la producción es más producto la esencia de la revolución industrial fue el capital pero cuidado el capital es la esencia del problema ecológico porque ¿qué tecnología subsumo? una tecnología ecológica un auto eléctrico 1904 en reform Detroit voy a hacer el auto eléctrico ¿cuándo lo va a terminar de hacer? en 1954 ¿y usted cree que en 50 años no lo han fundido 50 veces la General Motor? ya en 1906 desaparecía Ford porque no tenía más dinero ¿y qué hizo? voy a hacer la tecnología con la energía que tengo y la energía que se ha descubierto al petróleo y me voy a quemar como si fuera diamante quemamos diamante no importa total ¿quién paga? la naturaleza vamos a ver porque se dice un barril de petróleo cuesta 5 dólares es su extracción tiene como 7 mil dólares vale un barril de petróleo la extracción puede ser 5 dólares y el precio puede ser 100 pero vale como 7 mil y los otros 6 mil 900 dólares se los trae estrellando el capital a la naturaleza que es un bien común ya lo voy a explicar porque el capital no explota solamente al ser humano sino a la naturaleza porque nos está consumiendo bienes comunes que ellos se apropian pero ni siquiera usan derrochan porque usan ni el 1% de esa energía la demás la TEP pero el criterio ecológico del capital necesito a corto plazo disminuir mi valor y mi precio porque si no el otro me está fundiendo y en cuestión de 6 meses no puede esperar 5 años entonces la necesidad del valor de bajar el valor y el precio a la mercancía a corto plazo exige subsumir una tecnología antiecológica porque no hay tiempo de hacerla buena el problema no es la tecnología como creen los ecologistas ingenuos la tecnología es lo que está destruyendo la tierra miren ustedes las chimeneas y los humos el humito eso es la perversión esa fábrica eso es un momento del capital es un momento productivo que salve humito porque estoy quemando energía y quemar energía es producir un valor con menor precio un producto con menor precio para en la competencia liquidar al otro pero está destruyendo la naturaleza ¿cómo me paro? si me paro me funden entonces Bush dice ¿firmar el protocolo de Kioto y produzco una crisis económica en Estados Unidos? no además que se muera la próxima generación no es mi problema ya me habré muerto el aprendiz de mago el capitalismo produce más más tecnología y ya no la puede parar porque pararla es cambiar el sistema ¿cuándo la hará? cuando haya matado media humanidad si es que queda media o si antes no lo paramos pero es una cosa terrible porque es una lógica implacable la revolución industrial empieza y no sabemos cómo terminarla para bajar el valor del producto entonces de pronto la competencia que era bueno para no dormirnos sobre los laureles en un igualitarismo chato nos lanza a un aumento cuantitativo destructor de la naturaleza con el mito del progreso mito moderno e irracional porque no logramos porque no logramos más cosas vamos hacia un suicidio colectivo pero no podemos parar porque tenemos que decir ¿cuánto aumentó México este año? este año aumentó poquísimo el 1.5 y Estados Unidos el 1.3 y la China nueve miren que campeón mundial hecho y todos lo vemos por desarrollo cuantitativo de productos y en principio por autos por ejemplo esos productos son destructivos de la vida ya lo veremos ¿y cuál es el criterio de capital? el aumento de la tasa de ganancia este año gané 6% ¡qué bueno! este gané 7% gané 1.5 me saco mi capital de allá y lo pongo ahí que tengo 5% produce armas mata gente pero me da 5% si lo pongo en la Coca-Cola me da 3 tampoco sirve para nada pero me da menos lo saco y entonces el mito del progreso cuantitativo no cuantitativo nos arrastra en una espiral de la violencia eso es el capital no era el valor que se valoriza y va aumentando como un huracán y nos toma dentro Marx dice esto es imposible y además irracional imposible porque lleva en su mismo movimiento la muerte de la tierra y de la humanidad y que más va a quedar la luna la luna a 400 grados de calor en el día y a miles de grados de frío en la noche la luna y habremos desaparecido hasta las cucarachas parece que las cucarachas van a quedar es bravo es terrible pero es real entonces estamos en cosas apocalípticas y Marx lo vio la tecnología es subsumida de nuevo en el proceso productivo y se llama la composición orgánica del capital la composición orgánica es el más o menos composición tecnológica de un capital el que produce con 8 tiene más composición orgánica que el que produce con 12 composición orgánica 2 y produce con 12 porque tiene menos tecnología entonces el que no crea tecnología queda descartado en la lucha y es destruido es implacable y entonces miles de gente queda fuera del mercado y se le dice que se arregle como pueda porque veremos que en esto se es implacable la composición orgánica es la subsunción real de la tecnología en el proceso de producción no crea valor la tecnología no crea ahorra trabajo y ahorra fuerza y precisión más que ahorrar pone fuerza y precisión pero no valor baja el precio y destruye al capital con menos composición orgánica o menor tecnología mire Worldmark también también tiene tecnología en su organización interna de venta y entonces destruye aún a las grandes firmas mexicanas que tienen menos organización interna y que saben menos manejar grandes movimientos de mercadeo de alimentos entonces tienen más composición orgánica Walmart que grande firma mexicana y por supuesto que el campesino que vende en el tianguis de un pueblito y entonces se fue un roxo en el pueblito y dice mire que bueno creó tres lugares de trabajo y destruyó 50 trabajos y mire que bueno puso una sucursal de Coca-Cola hay 20 y destruyó 500 tío donde se vendían buenos jugos de naranjas y eso se cerraron porque la gente compra Coca-Cola y no compra más jugo de naranja entonces tengan puestos de trabajo hoy el presidente dice se van a crear miles de puestos de trabajo con la privatización de Pemex sí miles de trabajo y cinco veces más van a quedar sin trabajo de Pemex o es decir cada 500 que se licencien habrá 100 en el mejor de los casos que tendrán nuevos trabajos dicen que va a haber nuevos trabajos sí pero no dicen cuánto van a liquidar en la competencia porque ahora un obrero con medios tecnológicos va a producir mucho más por cinco o diez de los antiguos y entonces esos son los problemas que mienta la economía porque va a ver las cosas desde el puro mercado no metiendo las cifras reales y sobre todo los efectos negativos la ciencia moderna es un avance fantástico pero también tiene una falacia y un fetichismo descubre algo y es científico pero nunca en el paquete del descubrimiento coloca el efecto negativo esto va a producir tal efecto negativo no lo dice más ni lo sabe pero se anima a meter mano y hacer algo nuevo pero no sabe su efecto negativo las sociedades antiguas iban más lentas y podían ver los efectos negativos y corregirlos vamos tan rápido que remetemos cosas y el efecto negativo cuando aparece no sabemos cómo ahora solucionarlo entonces la ciencia se vuelve irracional aunque sea fantástica en su descubrimiento porque miren si yo descubro uno tengo diez de nuevas incógnitas y si descubro diez ahora tengo cien de nuevas incógnitas y si descubro cien tengo diez mil nuevas incógnitas y a medida que avanzamos aritméticamente en el conocimiento la ignorancia aumenta geométricamente y nos animamos a meter mano en la genética y nos van a hacer el monstruo que no vamos a saber qué hacer con ello pero si es una buena ganancia y es un buen pues inversión se hace ¿quién va a corregir eso? eso es la ética pero no es una ética de principios ni valores ni cosas así es una ética de la vida en la lógica misma de la política y la economía ya veremos cuando veamos y entonces miren qué notable la economía en la competencia crea el monopolio ¿por qué? porque cuando por el descubrimiento tecnológico y la subsunción tecnológica produzco la mesa en ocho las otras fábricas cierran porque no venden sus productos y me quedo solo y al quedarme solo tengo el monopolio pero un tiempo al menos hasta que otra descubre una tecnología mejor y produzca con seis y entonces mi monopolio de ocho ya sin competencia al tener uno de seis entra en crisis de nuevo pero entonces el monopolio es un producto lógico y natural de la competencia toda competencia lleva al que más competitivo y llamamos competente este es muy competente significa que sabe mucho el tema es muy competente puede decir que puede competir y que puede saber más que los otros y mostrar su ignorancia y quedar entonces ahí entonces tiene el monopolio porque ahora ya nadie puede luchar contra él y durante un tiempo puede poner un precio de monopolio como quedó solo y ya se fundió lo otro puede poner ahora no diez ya sé y gana no dos ganancia extraordinaria gana cuatro de ganancia extraordinaria ya liquidó los oponentes ahora subió el precio y eso es lo que hacen gastan los grandes capitales ponen precios bajos liquidan la competencia y cuando la han liquidado suben el precio porque ya no hay quien compita y ya no es un precio de competencia diez sino un precio monopolio doce y si no quiere se muere de hambre porque no tiene como comprar el arroz que le he puesto un precio de competencia entonces el monopolio es producto de la competencia y entonces Marx lo va a decir explícitamente el capital más desarrollado o con menos precio o menos valor se impone como monopolio y destruye los otros capitales con un precio de monopolio que es mayor que el precio de mercado el precio de mercado es diez en la competencia pero ahora el precio de competencia de mercado es mayor que el precio de mercado lo impone pero lo impone quien una voluntad que no es económica porque la economía tiene leyes en la competencia pero si yo me quedé solo ahora yo puedo imponer mi voluntad de poder diría Nietzsche y en último porque tengo un ejército detrás y ustedes dirán si pero usted profesor está usando textos no económicos mire lo que dice el querido Adam Schmidt mire lo que dice el cinismo que se está cumpliendo en México además por lo tanto hay pobres de los que queremos hacer manifestaciones en las calles mire lo que dice Adam Schmidt si un soberano se ve sostenido no solo por la natural aristocracia del país lo cual es oligarquía y aristocracia sino por un ejército permanente y bien disciplinado las protestas más anárquicas infundadas y violentas puede decir que todas las protestas son anárquicas infundadas o violentas no haya protestas justas no le causan la menor inquietud puede tranquilamente despreciarlas y hasta perdonarlas el economista Adam Schmidt me salió militarista claro si Milton Fripa se apoya en el pentágono que es el último que puede decir o cumples o te ocupo no los ocupi sino al otro ocupo ahora le dijeron a Rusia o no toma Crimea o lo voy a sancionar entonces en la televisión alemana empiezan a discutir los alemanes lo vamos a sancionar ¿cómo vamos a sancionarlo si no están el petróleo y el gas lo que nos pueden sancionar son ellos a nosotros y los alemanes dicen lo vamos a sancionar a los rusos ¿cómo? no lo pueden sancionar Putin los tiene calladitos y Obama echó a los embajadores bueno se tomará una vacación y volverán dos semanas después y ya la Rusia actual no depende de ellos tiene mucho gas tiene mucho petróleo extractivismo capitalista eso tampoco funciona pero digo no pueden si pudieran entonces no hubiesen ocupado Crimea pero lo mismo va a decir Adam Schmidt en una sociedad civilizada solo entre las gentes de rango inferiores del pueblo esto Adam Schmidt origen de la riqueza de las naciones uno lee a esta gente y se le para los pelos de punta en una sociedad civilizada como Inglaterra por supuesto se lo dice pero obvio de gentlemen solo entre la gente de rango inferiores del pueblo o decir ellos la escasez de alimentos pone límites a la multiplicación de la especie humana puede decir cuando escasean los alimentos los pobres o no nacen o se mueren y esto no puede ocurrir de otro modo que destruyendo una gran parte de sus hijos claro no se van a morir los padres se mueren los hijos pues sí que también los hijos entran en la oferta y la demanda del mercado y los seres humanos mueren también cuando ya son no ser necesarios la demanda de seres humanos que cínico no la demanda de coca cola la demanda de arroz demanda de bienes humanos yo necesito gente para las fábricas demanda de seres humanos la demanda de los seres humanos al igual que ocurre con las demás mercancías por eso Marx dice la crítica a la teología es la crítica a la economía hay que decir a ese presbiteriano ¿dónde leyó usted eso en el evangelio? de que un ser humano es una mercancía más bien yo leí lo contrario el fundador del cristianismo dijo hay un Dios que es mamón el dinero y es distinto del Dios de Israel para él era un ídolo el dinero el único dios que su manito tenía en el mercado es un idólatra en junio he sido invitado cuando deje de ser rector de la universidad a dar unas conferencias en Marruecos el Corán y la justicia el Corán y la justicia y voy a hacer una exposición marxista como Marx hizo con el evangelio porque lo hizo en el evangelio para los cristianos pero si hubiese estado en Marruecos lo hubiese hecho para los maometanos entonces lo que Marx decía en la cuestión judía era el crítico Marx tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su Biblia cuando es capitalista eso no significa que él fuera cristiano él es un crítico usted es cristiano y es capitalista está en contradicción ah no que yo convertí el evangelio en algo coherente con el capitalismo ah tuvo que invertirlo y lo puso de cabeza el cristianismo la riqueza era una virtud pero para el fundador del cristianismo era la pobreza usted invirtió el cristianismo ¿qué hace Marx? invierte la inversión del cristianismo pero porque está en un mundo cristiano si hubiese nacido en Marruecos hubiera dicho el crítico tiene todo el derecho de poner al musulmán en contradicción con el Corán que no es coherente con el capitalismo eso voy a hacer yo pero no lo pudo hacer Marx porque no lo invitaron a Marruecos pero a mí sí ¿se dan cuenta? ¿y entonces la religión? la religión puede ser invertida y hay que volverla a poner de cabeza porque la gente es religiosa y no hay que negarla hay que ponerla de cabeza el fundador del cristianismo dijo y no entraron los pobres es correcto ellos son los que hacen la historia pero los calvinistas dijeron vino a todos los ricos ya la invirtieron entonces la vamos a invertir la inversión eso es lo que hace Marx pero los marxistas no se habían enterado porque predicaban el ateísmo que Marx negó en mi libro en mi libro la teología metafórica de Marx hay 400 que irá sobre esto es una novedad mundial lo están traduciendo ahora al inglés por fin y es latinoamericano mire como es la cosa la economía fue invertida porque con Adam Smith el ser humano fue colocado como mercancía y el cristianismo que hablaba a favor de los pobres fue invertido y se dijo bienaventurar a los ricos en el calvinismo de Ginebra de John Knox el prigitarianismo escocés del cual es Adam Smith profesor en Manchester que no es solo un equipo de fútbol sino que en Manchester es el lugar donde Engels tenía su fábrica y es puro mundo calvinista igual que Glasgow y Edimburgo donde Adam Adam Smith fue profesor en Glasgow y Edimburgo presbitería entonces Marx hace una doble tarea. La economía puesta de cabeza, las patitas acá y las cabezas acá, la pone de pie. Y también pone de pie al cristianismo. Y entonces dice, si usted es cristiano, tiene que decir bienaventurado a los pobres y criticar al capitalismo para surgir un nuevo sistema. Si usted es creyente, no hay problema, porque no se contradice. Dice, atención, no está predicando el cristianismo. Dice, el crítico tiene todo el derecho de mostrar que el cristiano está en contradicción con su Biblia, que es sagrado para él, pero contradictorio con ejercer. Entonces los árabes son muy musulmanes, muy contra europeas, muy con los vicios de Europa al occidente, fundamentalista. Y después ponen todos sus dólares en los bancos de Suiza, Estados Unidos, del petróleo. ¿Qué pasa? Para ellos la religión musulmana es sagrada. El capitalismo, bueno, eso no tiene nada que ver, es una cosa pretana. Más dice, no señor, el capitalismo es un fetiche y es un dios. Contra Max Weber, me encanta el mundo. Max Weber no desenta. Y contra la secularización dice, en el mundo ya no hay dioses. ¿Cómo que no? ¿Y el capital qué es? Es un dios. Re-sacraliza el mundo cotidiano. ¡Guau! Miren qué tonteras estoy diciendo. Pero no la van a escuchar en ningún autor lo que estoy diciendo. Ni norteamericano, ni alemán, ni chino. Pero ya lo dirán cuando lo escuchen. Max vuelve el fetichismo a la vida cotidiana. Y dice lo siguiente, ustedes se han transformado en ateos de un fetiche. Y lo ignoran y por eso creen que son seculares, pero son fetichistas. Y eso le llaman los musulmanes idolatría. Entonces yo lo que voy a demostrar a los musulmanes es que lo que ellos llaman idolatría es el fetichismo del capital. Y van a decir, hacha. Entonces nosotros estamos en contra de los vicios de Europa y de la modernidad y de todo eso. Y nos tragamos el ídolo más grande. Cuando lo descubran, hacha, ya no va a ser la primavera árabe. Contradictoria, porque confusa. No han leído Marx. Hay que hablarles de Marx. Pero tienen miedo porque es ateo. No, no es ateo. Es antifetichista, que es muy distinto. Bien, estos son temas del futuro. Siglo XXI. No es el ateísmo del siglo XIX y XX. Esos son cuestiones mal planteadas. Entonces, la competencia se vuelve fetichismo y se vuelve monopolio. Y el monopolio entonces fija precios de monopolio. Y el monopolio ya no actúa según las leyes de la economía, sino, como dije, otras instancias políticas de coacción y, por último, militar. Entonces, en América Latina, piensen ustedes, fue conquistar la conquista. Fue el comienzo de la modernidad. La conquista fue la modernización de América. El modo no fue de competencia. Fue de dominio del otro y extracción pura de la riqueza. Monopólic. Se nos llevaron la plata y el oro. No dijeron, a ver, la vamos a comprar. ¿A cuánto me lo va a vender, señor azteca? O maya. O chipcha. O inca. No. Se la llevaron. ¿Y se la llevaron por qué? Porque tenían derecho. ¿Y quién demostró que tenía derecho? El primer gran filósofo moderno. No es Descartes. Es Ginés de Sepúlveda. Dije, los españoles tenemos derecho a hacer conquista porque le predicamos el evangelio y le salvamos el alma. Por eso que vino un papa por allá, por Perú, y entonces la gente, un indígena, le dijo, Lebrendo, señor, le devuelvo el evangelio, denme a mí el oro y la plata que nos robaron. Claro, porque dijeron, le damos un bien supremo, la salvación, y le sacamos un bien lastrero, pequeño, sin valor, el oro y la plata. Pues, ¿por qué no hacemos a la inversa? Pero entonces más dice, en ese caso, es el título el que establece que el otro no es un miembro de la competencia. Por ejemplo, cuando yo hago trabajar a un esclavo, no es que le robe el trabajo, sino que primero le pongo el título de esclavo. Y al poner el título de esclavo, le quito la subjetividad posesora de su trabajo y de todo lo que hace. Una vez que lo desposeo de su subjetividad, entonces ya todo lo que hace es mío y lo tengo por derecho. Pero para eso tengo que fundarlo y mostrar la posibilidad filosófica y hasta teológica de la esclavitud. Y eso hicieron la modernidad desde el siglo XVI. Entonces, cuando el profesor Carlos Otto Appel, maestro de Habermas, me dice, bueno, pero el pensamiento europeo es crítico. Mire, por ejemplo, veíamos que los indios del Caribe eran caníbales. Digo, eran caníbales muy pocos y además era un acto sagrado. No se cree usted que lo comían así nomás, sino que era un acto respetuoso y algunos hasta voluntarios. Pero una cosa, ¿qué peor? ¿Alguna excepcional comida ritual de un ser humano o la esclavitud que vendió como perros o mejor caballos a millones de negros, de africanos, a los que sobre mesas en Cartagena de India ponían a las jim africanas y los africanos desnudos, miraban los dientes como los caballos, veían si los órganos sexuales estaban adecuados y los compraban por tres, cuatro, cinco monedas de oro y se los llevaban. Y los reproducían, ni matrimonio había y hasta los hijos también eran vendidos. ¿Qué peor? ¿El canibalismo o la esclavitud? Y Carlotto Apple, filósofo europeo, me miró como diciendo, entiendo. La barbarie europea es mucho peor que los caníbales, porque una vez que yo decido que este ser humano es esclavo, entonces ya no hay robo, sino hay derecho. Y eso es el colonialismo. Se definió que nosotros éramos humanidad de segunda categoría y el monopolio se estableció sin competencia porque no éramos miembros de la competencia, porque no era sujetos. El título de colonial es el no ser. Filosofía de la liberación. Ya cumplió 40 años. El ser es. Dice Parménides. El ser. Ser. Es. El no ser. Yo es. ¿Quién es el ser? El gnío. ¿Quién es el no ser? El bárbaro. Parménides. ¿Quién es el ser? El ciudadano libre de Atenas. Aristóteles. ¿Quién es el no ser? El esclavo. No es ánthropos. No es humano. ¿Quién es el ser para el jinés? Europa. ¿Quién es el no ser? Que puede ser. Pero si imita a Europa, el indígena. Es decir, las colonias. Es decir, todos nosotros, compañeros. Nosotros somos el no ser. Y cuando llegamos a Estados Unidos, somos un... yo estuve en Harvard, profesor, y cuando llené mi ficha, decía ethnicity, anglo, latino. No, no, no decía así. Decía anglo, después decía afro, después decía indígena, y después al final latino. Pero en el afro, entre paréntesis, no latino. Y en el indígena, decía no latino. Puede decir que si usted era un afro, pero no de Puerto Rico, era más que el de Puerto Rico, que es un afro, pero latino. Si usted era un indígena de Texas, usted era el tercero. Pero si usted venía de una indígena de Chiapas, usted era un latino. Entonces yo le digo a la señorita, y yo, ¿usted dónde me pone a mí? Porque el primero era blanco. Y me dijo, póngase en latino. Por mi tonada, spanglish. Y entonces entendí que yo era cuarta categoría. Puedo decir, no ser. Por más profesor en Harvard que usted sea, es un latino. Es un ser de otro tipo. Entonces no entra en el mercado ni en la competencia. Es dominado. Entonces el colonialismo es un monopolio económico, pero de base ideológica y después científica. Porque apareció después el racismo con Kant, Hegel y con Darwin y con muchos otros, hasta Hitler, que fue ya la culminación. Pero sigue siendo la situación real. Entonces Ramón Grosshogel aquí nos mostró que el racismo es un modo de calificar a alguien como no humano. Pero algunos se enojaron cuando habló ahí en la UNAM porque dijeron, no, pero la clase es más importante que la raza. Atención. En América Latina, las clases dominadas están pintadas de color oscuro. Y lo que califica a alguien no es ni siquiera ser obrero o indígena, sino el colorcito de la piel. Y eso es lo que califica socialmente a la gente. Entonces el racismo es un modo de no ser, como lo es el machismo, la mujer, etcétera, etcétera. Entonces a los que no son, se les puede ahora fijar precios. Entonces el precio lo puede fijar cuando hay un monopolio de compradores. Entonces en los grandes mercados del café están en Londres o New York, que en el fondo lo organizan los que van a consumir en gran cantidad café pagándolo caro, que son Europa y Estados Unidos. Entonces ellos como compradores fijan el precio, pero no un precio medio, sino precio monopólico, bajito al café. Y entonces lo ponen a menos de ocho, lo ponen en un nivel que no se puede producir el café a ese precio. ¿Y por qué lo pueden imponer ese precio? Porque van a comprar el 90% del café. Tienen el monopolio de la compra del café. Pero cuando van a vender computadoras o medios electrónicos muy elevados, tienen el monopolio de la venta y pueden ponerle más precio que el otro. Entonces en vez de 10, le ponen 12 a todo y tienen ganancia extraordinaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en verdad la competencia, que en esencia la dependencia, ni se cumple. Porque en realidad el monopolio, por coacción no económica, sino política y militar, se impone al FENCO por el precio de la compra y la venta en el mercado mundial y la perdemos de todas. Pero la competencia, porque tenemos menos tecnología, es porque nos obligan. Esto rompen nuestras élites, nuestros dirigentes, que dirigen, pero con 10 mexicanos, tienen tanta riqueza como 60 millones. Entonces, eso es una demostración de un pueblo que ha sido corrompido. ¿Hasta cuándo va a él a saber? Ojalá, hasta el 15 o el 18. Pero no va a ser que sea hasta toda la eternidad, si nadie hace nada. Y puede ser. Entonces, ese es el tema de que ni siquiera la competencia es la última palabra de la dependencia, sino la última palabra de la dependencia va a ser el monopolio. Porque casi todas las compras y ventas se hacen por monopolio. Casi la totalidad del intercambio es monopólico. Y entonces, esto explicaría la pregunta. Marx quiso saber en su programa de investigación, no qué era el capital, sino por qué los obreros que crean el valor son pobres. Yo también tomo eso, pero lo cualifico un tanto. Y digo, ¿por qué los países pobres, que son hoy los que contribuyen con la mayor fuerza de trabajo del mundo, porque el 80%, 90% de los trabajadores están en la China, en la India, en África, en Asia, en América Latina? Europa y Estados Unidos son más bien, se dice, economías terciarias. Y si ya el trabajo ya no es importante. Claro, no ustedes, porque están ahí flotando sobre el trabajo de la humanidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los países que producen la riqueza son pobres? ¿Y por qué se les extrae a su vez la riqueza que tienen? Entonces uno explica lo que pasa en Venezuela, la reserva más grande de petróleo del mundo. Ahí le mandan todo, los cañones, pero de los medios de comunicación, en manos de los monopolios de la comunicación, como en México. En México, una cadena de televisión va a imponer un presidente. Lo crea como un producto Coca-Cola. Y lo imponen. Entonces, claro, después tiene rédito, porque ahora en la distribución vuelve a ganar. En la cuestión de los canales que se están hablando, pues claro, ¿cómo no va a ganar si ya hizo bastante? Ahora tiene que ganar algo. Todo eso es lógico. Pero todo eso, justamente Marx lo mostraba muy claramente. Por eso Marx vuelve. Vuelve. Y algunos dicen, oh, pero están en el siglo XIX. Los principios que él marca, actualizados y desarrollados, son lo más actual que se puedan pensar. La causa de la pobreza de los países pobres es mi tema. Y es mi tema en ética, y en política, y en todo, en la estética. En la lógica, ¿no se imagina? La lógica también. Y la lógica de Hegel fue pensada una lógica del ser. La de Marx y la mía parte del no ser. Del otro, del pobre, del explotado, que es el que en sus manos tiene el futuro. Así lo espero. Y así lo creo. Si no, no podría hablar. Porque si simplemente mostrar el mal por el mal mismo, pues, ¿qué tarea haría? Los haría usted pesimistas. Pero no van a ver que las tesis van a ir hacia que podemos cambiar esto y tendremos que hacerlo, porque no puede seguir las cosas así. Así que ya se hicieron las cuatro y terminamos con esta tesis. Gracias. Gracias. Gracias.